bueno 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 chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ya por fin el nuevo vídeo de clash royale y esta vez vamos a jugar con todas las legendarias que he tenido pues tengo nueve legendarias y cuanto al dos tengo pues tengo una una dos tres un una dos tres cuatro y tantas tantas cinco legendarias al 2 vamos a cambiar el minero con la princesa y buenos amigos si quieren más trolleadas con estos dos versus dos solo deja tu hermoso la vida de 20 like para más para más para más que para más trolleadas con un legendario y bueno las legendarias que tenemos que hacer es con la bandida que lo tenemos a nivel 1 ya casi al nivel 2 el daño lo pega tanto el minero al nivel 2 bruja nocturna nivel 2 mago y hielo al nivel 1 bueno el nivel 2 nivel 2 nivel 1 nivel 1 así que nada una vez hay 20 likes si quieren más trolleadas conmigo bueno pues hoy no voy a jugar con amigos porque no hay tanto amigos vamos a jugar repartir rápida porque no tengo amigos aquí y ya casi yo a ver qué desafío dole lixia es que se sabrá potente pues yo vamos a ir a buscar partidas a ver que si estoy bueno ya que que estamos así para que aguantar con 8 put a fac en mes hoy y si no pero bueno está riéndose comemos¿ el mago ya lo que me rascan atrás? se deja un lento se puso lento se puso lento bueno pues Y ya vieron lo que tenemos aquí con el clon Que el loco ese Lo que hizo el loco ese Y lo que hizo el loco ese A ver Ryo con estas troleadas Estas magníficas Estas mega contra troleadas Estas mega contra troleadas ¿Verdad? Wow Creo que le he dado Eh Jojo Eh Profeal Ok Ok lo debo Mira 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 Que prolta Que troleada es Y tu le tumba en la torre Vamos amigo Eh Vamos A ver Que si hace esto a loco ¿Está pidiendo revancha? A ver Aceptemosle la revancha A las dos partidas que vamos a jugar con él Eh Un saludito Aquí 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 Un saludito a Asiskaming Que tiene el mazo Que tiene el mazo Esto es un mazo troll Mazo troll Comencemos Ok Comenzaron Más o menos 12 Hostia 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 La puta 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 Hola Vuelto Call Más o menos Esa Como La puta y ahí está bruja el nivel 2 vamos y yo tiene mea caballero pero porque a mí me quedan con la comida caballero bueno santos no pasa nada le tomamos torres vamos a ver si atas todos los menores luego se defendía algo vivo algo 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 lo que algo lo que es por medio estamos echando bastante bien nuestro amigo que ahora tumbamos la torre jugado en el que la bolsa de esto en la brotecima yo no sé que a la bandida y le pegó a la bandida le pegó a la bandida de mi gasta vamos a la torre pero vamos allá vamos a la torre vamos a mí esto es la torre adiós 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 amigo le dije que abrimos el cofre de coronas orito dos gemitas no manches con arqueras caballeros bombarderos y se vio una épica le donamos si quiere ver un hito amigo a los de mi guía y javier a ver quién lo hizo pedro degradar expulsar por vivo hay un grupo un grupo hay un grupo para el clan amigo vamos a copiar se dejaré la inscripción durante hay un cupito yo si no sabes que estará el dios mío pucha el clan de nueva chile clan principal no va a chile tal tal se acepta tres mil copas para río aguas al base 27 esos son los whatsapp amigos que estará aguas a la descripción porque quiere buscar ok bueno digo espero que te haya gustado el vídeo regalamiento un like tu fuerte la de persona a la troleada si quieres más troleadita de esto solo dejadme tu buena y chao bye bye salud